Varios sectores de Montería han presentado dificultades con el servicio de agua potable. En algunos barrios hay bajas presiones y en otros se ha suspendido totalmente la prestación del servicio. La empresa Veolia explicó los motivos de esta dificultad y argumento que se debe a la turbidez que presenta el río Sinú. Bueno, durante la tarde de ayer al final y la noche, e incluso a esta hora del día de hoy, persisten altas turbidades en el río producto de las fuertes lluvias que se están presentando en la parte alta de la cuenca, que ha generado arrastre de sólidos y lodos. Esto pues ha incrementado las turbidades, sin embargo nuestras plantas están preparadas para resistir altos picos. Ha sido muy fuerte ese pico que se ha presentado durante la noche del día de hoy, sin embargo queremos darle parte de tranquilidad a la comunidad y a todos nuestros usuarios atendidos. Nosotros, nuestro personal ha realizado las maniobras en nuestra optimización de los procesos operacionales y durante la madrugada hemos retomado al 100% el total de nuestra producción. El alto nivel de turbidez que presenta actualmente el río Sinú genera afectaciones en la captación de agua en la planta de tratamiento de la empresa Veolia aquí en la ciudad de Montería, razón por la cual se presentan algunas bajas presiones y otros sectores que hoy no cuentan con el servicio de agua potable en la capital del departamento de Córdoba. Ok, al tener esas altas turbidades nos obliga a regular un poco los caudales de abastecimiento. En algunos puntos la comunidad durante el día de hoy estará percibiendo bajas presiones y en otros intermitencias en la prestación de servicio, en especial en las zonas más alejadas y en las zonas rurales. En vista de que el evento sucedió durante la noche, los tanques de almacenamiento no se llenaron. Esto genera que durante el día de hoy vamos a tener una distribución con bajas presiones en la zona urbana y como les comentaba, pues en las zonas rurales en especial va a haber intermitencia de servicio, lo cual esperamos que con el transcurso de las horas se logre la normalización al 100% y gradualmente. Veolia activó su plan de contingencia y adelanta los trabajos pertinentes para normalizar la prestación del servicio de agua potable en la capital del departamento de Córdoba, el cual se irá normalizando de forma gradual.